438 empresarios de 16 sectores, 1.680 citas de negocio y más de 100 millones en ventas dejó Santander Compra Santander 2022, el encuentro de relacionamiento empresarial más importante del oriente colombiano, liderado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga y Fenalco Santander. Participar en Santander Compra Santander no solamente nos da reconocimiento, sino que también nos ayuda a crecer como empresarios. Es una gran oportunidad de dar a conocer nuestras empresas, de poder implementar nuevas tecnologías porque nuestras empresas deben crecer. Los empresarios participantes aumentaron su red de contactos, fortalecieron sus relaciones comerciales y generaron nuevas oportunidades de negocio que los llevarán a otro nivel. Conoce más en www.santandercomprasantander.com